Hola Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un paso más para acá. Una noche muy especial. Un año de la próxima de tu papi. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Ya es un año. Y me siento muy bien. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? También de entendimiento. ¿Ha habido algún aprendizaje? Bueno, ¿cuántas quieres de los García? Exacto. Oye, fue de último momento la misa. ¿Qué pasaba por tu mente ahora recordando a tu papá en esta edad tan especial? Sí, no llegó un pajarito, decirme algo. Llegó mis amigos, Eduardo Verástegui, Palazuelos. Pues, eran amigos de mi señor padre. Entonces, lo estamos haciendo por Mr. Chanuk. ¿Te ha pasado en este año, sin duda, Leonardo? Leonardo, ¿cómo lo recuerdas en ese sentido? ¿Cómo lo has quizás visualizado esta ausencia también? Mira, él ya estaba malito, ya estaba, ¿me entiendes? Entonces, para bien. Fue para bien y aquí estamos, aquí estamos presentes. Y, pues bueno, aquí estamos, jefe. ¿Qué tan difícil ha sido para ti este año, sobre todo porque han pasado muchas cosas con respecto a cuestiones, incluso hasta legales? ¿Cómo va todo eso? No es momento de hablar de eso, hermanito. Hay que tener un poquito de credencia, ¿no? ¿Te gustaría estar presente el día que se rieguen, se esparzan las cenizas de tu padre en el mar, en su casa de pie de la cuesta? Podría ser, podría ser. Yo, ¿verdad? ¿Puedo enseñarse que haya pasado en este año, que dejara una enseñanza a tu papá y que en este año fue particular, que memorizaras, que recordaras? ¿Algún buen consejo que te haya dado? ¿Neta quieres que les diga? Por favor, si tiene que ver con la prensa, pero si adelante. Hijo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Qué ejemplo sí seguirías de tu padre? Entonces le dije, perdón, pero aprendí de más. Sí, pero ¿qué ejemplo sí seguirías de tu padre? Con eso dije todo, ¿verdad? ¿No seguirías los pasos de tu padre, Leonardo? Siempre. ¿Sabes algo de la serie de Leonardo? ¿Hablaste con tus hermanos, Leonardo, en este día para honrar la memoria de tu padre? ¿Hablaste con tus hermanos? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo está Andrés allá en Miami? ¿Andrés Gacía Jr.? Sí. Lo tengo chambeando. Allá en Miami. ¿Alguien tiene que pagar las cuentas? ¿Y Andrea, cómo está? ¿Andrea, cómo está, Leonardo? No, Andrea es un amor, es divina y también la tengo chambeando. Claro. ¿Has podido hablar con Andrea? ¿Qué te conventa, Andrea, sobre este día tan especial? Tú y yo lo hablamos juntos, ¿no? ¿Te acuerdo? ¿Qué nos podrías compartir de esa conversación? ¿La amamos, la adoramos? ¿Por qué ella no ha estado presente, como tú, que te vemos aquí presente? Pues márquenle, como dice Telmex, márquenle. ¿Ahora no le hagas el teléfono? ¿Cómo ha vivido este duelo de la pérdida de su papi? ¿Cómo ha enfrentado a Andrea? Pues está lamentablemente. Pues márquenle a ella, yo estoy aquí presente. Oye, la biosería es un tema que nos gustaría saber si sabes si hay algún detalle. Un proyecto que al final del día en su momento a ti también te había emocionado. Ay, hermano. Pues mira, no llegó un pajarito a decirme qué hay que hacer. ¿Quién me entendieron? ¿Verdad? Sí, todo. ¿Cómo haces solo a tu padre si pudieras decirle otra cosa? Jefe, ¿a quién matamos? Oye, ¿cómo va esta cuestión de la serie que quieres hacer tan especial a modo biográfico y documental de tu padre? Pues mira, pues hay muchos Garcías. ¿Tú eres Garcías? No. Pues te voy a hacer Garcías. Bueno, tuve la fortuna de entrevistarlo. Perdón, pero estaba esperando ya el padre. Un abrazo. Sí. ¿Qué mensaje le enviarías a tu padre al cielo en este momento? Jefe, quiebralos. Ay, gracias. Leo, ¿qué le dices a las personas que han comentado que te has refugiado en el alcohol después de la partida de tu padre? Me refugiado. Bueno, pues, este, puede ser. ¿Qué? ¿Tú no tomas cerveza o qué? ¿Tú te sientes que has pasado por un proceso muy fuerte? Yo tomo, pero te pregunto a ti. ¿Tú sientes que estás pasando por un proceso tan fuerte que te estés refugiando tal vez en el alcohol? Que es válido también. Yo creo que las personas a veces son un poco exageradas y tienden a juzgar cuando son figuras públicas. Y les ponen la luz tan cima y tratan de aumentar todo. ¿Qué le dices a estas personas? En el lugar comprensivo de las personas cuando están pasando por un momento fuerte. ¿Qué le dices, Leonardo? Pero ya lo has venido superando, Leonardo. Obviamente. Claro. Obviamente. Los quiero mucho. Sí. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Sean bienvenidos a la casa de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos. Gracias. Gracias.